Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di, en tu boca sensual Aquí en Caracas estoy, pensando solo en ti Y tu linda mujer, no pensarás en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que, siempre has de recordar Siempre has de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre has de recordar Los besos que te di, en tu boca sensual Linda mujer, siempre has de recordar Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre has de recordar A este negrito que, siempre has de recordar Linda mujer, siempre has de recordar Claro que me recordarás ¡Fueganado! 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 ¡Epa! Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Los besos que te di en tu boca sensual, linda mujer Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Este negrito que siempre te recuerda, linda mujer Tú no me olvidarás, tú no me olvidarás, linda mujer Gracias por ver el video